Esta es la Nota del Día. Por supuesto que durante el mes de marzo esto se intensifica y es donde nosotros nos ponemos de alguna manera más las pilas todavía para empezar a laburar en este tema y esto como bien decías vos arrancó el pasado domingo en la Plaza del Bosque donde tenemos nuestro espacio de memoria, el Bosque de la Memoria y realizamos una actividad muy bella que se dio ahí respecto de la música. En la cultura están atacadas también por estos momentos en donde tuvimos algunos artistas locales que estuvieron brindándonos su arte ahí y bueno algunas expresiones y algunas charlas como decías que se dieron muy muy interesantes y que nos llegan no a todos como la de expresos políticos que se pueden manifestar sobre sus experiencias vividas durante el proceso y bueno la intención es esa no concientizar generar una construcción colectiva de memoria y seguir ese camino. Hacia otras actividades que siempre tienen que ver con lo cultural, con la reflexión. Hoy por ejemplo estuvimos hace un ratito en la escuela primaria Luti con alumnos de segundo grado leyendo algunos cuentos que fueron prohibidos durante la dictadura, trasladando algún material de Abuelas de Plaza de Mayo y vamos a seguir en la escuela también porque alegremente cuando hablamos con la conducción, eso hay que remarcarlo. Cuando hablamos con la conducción en la escuela primaria en estas fechas y en otras también siempre nos salen las puertas e incluso hoy me tocó entrar a la escuela y se me acercaron dos, tres docentes que me decían bueno cuando venís a nuestro grado. O sea, es muy hermoso que tengamos una comunidad educativa en el pueblo que esté con tantas ganas de trabajar este tema, ¿no? Que es tan sensible y tan importante para transmitirle a las nuevas generaciones, a niños y niñas que de repente dentro de la forma que pedagógicamente se trata, se va tratando de inculcarles de alguna manera la importancia de la democracia, de la libertad y la defensa y promoción de los derechos humanos. Claro. Y también a través de las diferentes expresiones artísticas, dar cuenta que esta noche también el teatro, que es muy expresivo, por supuesto, y a través de la palabra, las emociones, lo que genera una función teatral, en otro de los lugares, Casa Común también tendrán su momento, ¿no es cierto?, de expresión, decíamos. Sí, totalmente. Y también un emblema, ¿no? Porque Casa Común es un complejo en donde se realiza turismo social, en donde se realizan actividades como la colonia de verano. O sea, quiero decir que es un lugar donde el pueblo puede disfrutar de un ambiente tan hermoso, con la sierra, de un hostel, de una pileta, de un lugar para manifestarse libremente. Y es en ese marco, en el Zoom de Casa Común, donde hoy a las 20, 30 horas vamos a estar compartiendo la obra El Tren del Olvido, que nos traen los compañeros y compañeras de Marchanta, que, bueno, van en esa línea, ¿no?, también en sensibilizar, en seguir conversando y reflexionar sobre este tema, y aparte tener la posibilidad de disfrutar una obra que está girando por toda la provincia, de manera gratuita, simplemente con un aporte a la gorra para poder, de alguna manera, dar una devolución a los artistas, porque entendemos también que son trabajadores, y está bueno y es justo que ellos puedan remunerar, de alguna manera, su trabajo que le ponen tanto a esto, ¿no? Sí, y bueno, y el teatro que continúa también, otra de las obras que se vienen presentando, estas instrucciones para abrazar el aire, también allí en este espacio, en Casa Común, en la noche siguiente. Sí, está bueno que me lo marques, porque vos sabés que, lamentablemente, tenemos que comentar que esta obra va a tener que ser suspendida, porque una de las actrices que trabaja no está bien de salud, por lo que tuvimos que posponerla, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de darla durante el mes de abril, o en algún momento vamos a volver, porque es una obra que está buenísima, yo tuve la suerte de verla, en otra Semana de la Memoria que dimos acá, y seguramente la vamos a replantear, pero bueno, esta vez no va a poder ser, pero vamos a estar informando ya cuando podrán venir a verla. Ah, bien, 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 bueno, está bien para aclararlo, tenía entendido de que sí la... Sí, disculpame que no te avise antes, pero se me pasó. Bien, sí, continúa en pie Cerámica por la Memoria, para el sábado, eso sí. Sí, por supuesto, ahí en la Escuela Popular de Arte, que también es un edificio, seguimos en la misma línea, ¿no?, en donde no es solamente un edificio, sino que es un lugar que contiene el arte de nuestro pueblo, en donde se dan diferentes expresiones artísticas, talleres, clases y demás, en donde la profesora Vero, que es la que coordina el taller de Cerámica, bueno, se puso a disposición para brindar este taller, en donde la intención es empezar a construir, en el marco de la campaña 30.000 panuelos por la memoria, diferentes tipos de expresiones en cerámica para que puedan ser, la intención, colocadas en las instituciones de nuestro pueblo, ¿no?, como placas de cerámica donde se puedan colocar en las entradas de las instituciones, y ese laburo que se haga colectivamente para que todos seamos parte de esa construcción. Y llegando ya para específicamente el domingo 24, tendrá allí ese momento de conmemoración en el marco ya de la décima ronda por la memoria. Sí, exactamente. Este domingo nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana en la Plaza del Bosque, específicamente en el Bosque de la Memoria, que está dentro de la plaza, en donde vamos a realizar la décima ronda, como vos bien decías. Y bueno, como siempre, ¿no?, un espacio de compartir, de reflexión, de estirar la palabra, y de recordar, por supuesto, y conmemorar este 24 de marzo, a nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, y también, en especial, a los 16 detenidos, desaparecidos, que tenemos anclados en el Bosque de la Memoria, que son familiares de vecinos de Villa Ciudad Parque, y en esta oportunidad en particular, de incorporar dos compañeros más, que son familiares de otro vecino de acá del pueblo, que forma parte también de la Comisión Comunal de la Memoria, en donde vamos a instalar sus placas correspondientes y hacer el homenaje que corresponde. Y si me permitís en esa línea, agregar dos cositas nada más, que me parecen importantes, que tienen que ver con la vinculación institucional del espacio, porque cuando te digo Comisión Comunal de la Memoria, es una herramienta que se conformó en diciembre del 2022, que tiene que ver con la interacción de la sociedad civil y el Estado, y por medio de una resolución, se generó una Comisión Comunal, en donde se trabaja articuladamente para llevar adelante políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y me parece que es muy importante, porque siendo Villa Ciudad Parque, de esta manera, la única comuna, aclaro comuna y no municipio, en la provincia de Córdoba, que tiene establecida institucionalmente una Comisión de la Memoria. Así es. Bien, para estas y otras informaciones, y estar en contacto con todo el grupo, están las redes sociales, ¿no?, disponibles para justamente informarse, interiorizarse. Sí, exactamente, tenemos nuestras redes, que son Bosque de la Memoria BSP, en el ámbito de la comisión que te decía, es la CCM-BSP, y también mencionar lo que tiene que ver con la construcción regional, que es el nodo Calamuchita por los Derechos Humanos, en donde también remarco, para no ser menor a los compañeros, que se van a realizar actividades varias, y específicamente también el 24 de marzo, en Villa Sacanto, en Villa Rumipal, se está gestando algo en Villa General Belgrano, probablemente, en Los Reartes, bueno, y en diferentes, seguro me olvido de alguna, en Santa Rosa de Calamuchita, así que esto es una construcción regional que responde a una movida provincial y nacional, porque todos y todas entendemos que colectivamente y unidos es cuando podemos llevar adelante toda esta reflexión y esta importancia que tiene la conmemoración de un 24 de marzo, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. Sí, en el caso de la Villa tengo entendido que es ahí en el sector de la Feria de las Culturas, en la Plaza de las Culturas, también el domingo, ¿no?, un momentito así de reunión y de punto de encuentro, así que tan bien estaría, ¿no? Exactamente, muy importante que todos los vecinos y vecinas de Villa General Belgrano se acerquen a conmemorar ese día, porque, como te decía antes, creo que es la energía que va fluctuando y va confluyendo de un lugar al otro, y todos nos sentimos parte de lo que pasa en un lado y en el otro, ¿no?, si no, esto no tiene sentido. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, estaremos en contacto en lo sucesivo, por supuesto. Muy buen día. Muchas gracias a vos, Analia, por siempre estar cubriéndonos y te mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto. Así conversamos con Mariano Fernández, del Bosque de la Memoria, de la localidad de Villa Ciudad Parque, el reconto de todas las actividades que se vienen realizando y aquellas que van a concluir en esta Semana de la Memoria, el próximo 24 oportunamente. Esta fue la Nota del Día.